Un pueblo rumbo a Uruguay con el objetivo de traerse la clasificación. Tuvo algunas complicaciones el director técnico para armar el equipo, debido a que algunos jugadores no entrenaron con normalidad, debido a distintas molestias. Sí, sí, con la convicción de ir y hacer un gran partido, tratar de la pequeña ventaja que tengamos, hacerla valer y poder volver con una sonrisa en la cara, que va a ser una satisfacción para todos nosotros. Para enfrentar a Cerro Largo, Valdivieso podría mandar al campo de juego el siguiente equipo. Pablo Lanz en el arco, Carmelo Angulo, Fernando de Sousa y Diego Blanco en defensa. Guayuata correría por la banda derecha y Osvaldo Medina por izquierda. Edgar Olivares, Jaime Robles y Henry Machado en el medio sector. Y en el ataque, Rodrigo Vargas junto a Vladimir Castellón. Son muy complicados, pero no son difíciles de ganar. Yo creo que si nos plantamos bien, si plantemos un buen esquema, y nos metemos en la cabeza que podemos sacar la clasificación, yo creo que lo podemos lograr.